Música Viviendo y gozando esta vida fugaz Se viene y se va, pero que más da Si tengo lo que quiero Salud y bienestar Viviendo y gozando esta vida fugaz Se viene y se va, pero que más da Si tengo lo que quiero Hace tres años en la cultura del hip hop Sobre tarimas, sobre peceras y ritmos Yo no me aguito, solo canto y sonrío Pasas el tiempo, pero sigo siendo un niño Momentos y recuerdos y penas por ahí Que me hacen pagar sobre letras y raps Pregúntale a mamá, ella te dirá Que soy buena persona, te estarudo carnal Y más sin embargo el hip hop vivo Y lo que escribo no es un delito Pero personas piensan que no pensamos bien Por nadar contra corriente y por seguir en el riel Pero a pesar de los tormentos El titán sigue en el juego volando sobre los suelos Lo malo no es soñar, lo malo es vivir soñando En una red social día a día publicando Viviendo y gozando esta vida fugaz Que viene y se va, pero que más da Si tengo lo que quiero Salud y bienestar Viviendo y gozando esta vida fugaz Que viene y se va, pero que más da Si tengo lo que quiero Y es el club de mente Mentes verbales en la zona Mi imperio de la R es el punto D La gente me decía que yo nunca iba a pegar Mi gemita me decía no dejes de cantar rap Nunca te eches para atrás, anda, persigue de tus sueños Mi sueño de chamaco ser un rapero sincero Voy por el mundo entero haciendo lo que más me gusta Hay gente que me apoya y hay gente que se disgusta Yo sé bien que el camino no es fácil Pero sigo adelante sin ningún representante Imperio de la R, cortesía de la casa Y con mexicano calientito como braza Nombre que te pasa, lírica para la raza Que salta con el sonido salido de la coraza Saben bien que somos la MB Ven a ver como será cuando esto le pones play Si tal vez, ma, y esto no te gusta No me eches la culpa si esto es lo que es un bar Sabemos que el alma como principio de la vida Es una caduca concepción religiosa e idealista Pero que en cambio tiene vigencia en su acepción segunda O sea, hueco del cañón de las armas de fuego Mi estrategia es que un día cualquiera No sé cómo ni sé con qué pretexto Por fin me he hecho Nadie creía ni confiaba en este tipo Buscó sobresalir creando versos distintos Vivo entre laberintos de ritmos y suaves frases Sé que soy un muerto en vida viviendo entre los compases Tú no critiques, solo escucha y calla Mantente pendiente y listo para la batalla Que en el mundo paralelo existirá mucho canalla Que busca bajar bandera y propasarse de la raya Solo estar triste, grita y llora de momento Sonríe y sé feliz con el corazón abierto Mientras dejo mi sangre plasmada sobre cada texto Dejaré de cantar rap hasta quedarme sin aliento Mis líneas delgadas, fuertes, cual guillotina Con un filo letal que a las personas les fascina Discriminan mi música de sonidos tan bellos Que aturdirán tu cerebro y van a dislocar tu cuello Viviendo y gozando esta vida fugaz Que viene y se va, pero qué más da Si tengo lo que quiero Salud y bienes caras Viviendo y gozando esta vida fugaz Que viene y se va, pero qué más da Así tengo lo que quiero Colecciono pronósticos, anuncios y matices Y signos y sospechas y señales Imagino proyectos de promesas Quisiera no perderme un solo indicio Ayer sin ir más lejos Ese ayer que empezó siendo asiago Se convirtió en buen día a las 9 y 14 Cuando vos, inocente, dijiste así al pasar Que no hallabas factible la pareja La pareja de amor, naturalmente No vacilé un segundo, me aferré a ese dictamen Porque vos y yo somos la despareja